Una nueva variante de COVID-19 se propaga rápidamente de manera internacional. Una nueva variante de COVID-19 se está propagando rápidamente en Inglaterra, advirtió la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido. La variante de COVID-19 se clasificó como tal el 31 de julio, que desciende de Omicron, y es identificada como EG.5.1 y apodada ERIS. Fue detectada el 3 de julio y fue tomada en cuenta luego del aumento de casos internacionales, especialmente en Asia. La agencia agregó que identificar esta variante como parte del linaje de Omicron permitirá estudiar sus características. Actualmente, ERIS representa uno de cada siete casos nuevos de COVID-19 en Reino Unido, según detalla la agencia. Cabe subrayar que no hay evidencia de que esta variante sea más grave de las existentes según la Autoridad Sanitaria de Reino Unido. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud comenzó a rastrear la variante hace dos semanas y advirtió que aunque los países se encuentran mejor preparados con la vacunación, no se debe de bajar la guardia.